Muchos niños se van de Honduras creyendo que allá en Estados Unidos les va a ir mejor, pero no es así. Fue la expresión del pequeño Franklin Martínez, alumno de la escuela en Manuel de Tegucigalpa, durante el lanzamiento del taller Prevención de la Migración Infantil, realizado en las instalaciones del Centro Interactivo de Enseñanza Chiminique. Hay muchos niños que se van de Honduras creyendo que allá en Estados Unidos les va a ir mejor que aquí, pero aquí Honduras puede crecer, pero hay algunos niños que intentan irse. Y bueno, lo que yo pienso es que deberíamos de quedarnos, porque un viaje migratorio para un niño es demasiado, podrían hasta secuestrarnos, matarnos, explotarnos o vendernos, haciendo que muchos niños intenten ir diciéndoles a las mamás que ahí les va a ir mejor. O sea que yo digo que nosotros tenemos que quedarnos aquí en nuestra tierra natal, porque Honduras es nuestra tierra y nuestras raíces están aquí. Yo les digo a todos los niños que quieran irse, que no se vayan, porque aquí es nuestra Honduras, y aquí es a donde creceremos y haremos que Honduras crezca. Agosto es el mes de la prevención de la migración, en donde estudiantes de centros educativos reciben charlas de recomendación del por qué no deben migrar del país. Hay un mensaje especial orientado a la prevención, a la reflexión sobre la migración irregular, cuáles son los riesgos a los que se enfrenta un niño o una niña en la ruta migratoria, y cómo ellos pueden estar más atentos y pueden decidir, influenciar también sobre sus padres, a que aquí en Honduras puedan construir esas oportunidades de salir adelante. De igual manera, a través de la campaña No Arriesgues Tu Vida, Tu Norte Está Aquí, se busca concienciar a los padres de familia para que no envíen a sus hijos de forma irregular hacia Estados Unidos. Tenemos aquí nuestras culturas, tenemos nuestro país, así que yo le doy el consejo a mis jóvenes, como joven le doy el consejo a los jóvenes que no arriesguen su vida, que su norte está aquí, que no arriesguen su vida e irse a perjudicar, ir a migrar a otro país, que mejor estés aquí tranquilito, viviendo en paz, estando con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestra gente, con nuestra raza, y cumpliendo nuestros sueños. Entre los peligros de mayor frecuencia en las rutas migratorias están los secuestros, asesinatos y violaciones, entre otros. Eso se suma a la intensificación de la aplicación de la política migratoria en Estados Unidos, que ha resultado en el aumento de detenciones en la frontera, separación de familias y deportaciones de personas. Jessica Urbina, Televisión Nacional de Honduras.